Hola, Hugo de Cusco, ¿cómo estás? Carla, Nicolás, amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos a San Andrés de Giles, bienvenidos a la provincia de Buenos Aires, una ciudad, pueblos, parajes. Aquí estamos, mis amigos, un día maravilloso. Feliz Día del Trabajador para todos ustedes y para todos los amigos de todo el país que nos ven y de toda parte del mundo. 18 grados, la temperatura, cielo nublado. Estamos en San Andrés de Giles, un lugar que queda a 100, 106 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires, de la capital federal. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda todo por allí? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá medio desferiado, te digo. O sea, medio como a media máquina, no te quiero mentir. O sea, la verdad, la verdad. Carla, falta una hora cincuenta, por favor. La verdad es que todo, yo quiero decir que estoy a media máquina. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, uno de tantos años de trabajar de periodista sabe que esto del primero de mayo es habitual. Esto del primero de mayo es habitual, esto no pasa nada. Es un día para recordar, para celebrar a todos los trabajadores, pero sabemos que hay que trabajar. Peor es cuando uno está en el diario, que trabaja el primero y el 30 no, porque el diario no sale, siempre uno escribe para el día anterior. Bueno, la están pasando bien, ¿cómo está todo por allí? Tranquilo. Sí, estamos bien, la otra media máquina la vas a poner vos, creo que yo, porque acá los compañeros... Entre los cuatro no hacemos uno. No, no, vamos a poner todo lo mejor que tenemos para hacer de este programa lo que suele ser, un programa con mucha variedad y mucho entretenimiento, básicamente, y conocimiento. Ahí vas, perfecto. Muy bien. Contanos qué nos vas a mostrar hoy. Bueno. Bueno, les quiero contar un poco en el lugar donde estamos. Estamos en un lugar aquí en San Andrés de Gire muy particular, porque detrás de mí hay un bar, una pulpería, que tiene muchísimos años, que es de fines del siglo XIX. Pueden ver los ladrillos de la pared. Fíjense lo que es la construcción, muy particular. El viejo tropezón se llama este bar. Un bar realmente muy particular que queda enfrente de la estación. Aquí hay una diagonal, se llama Morgan, que tiene muchos años, que fue nombre a una persona que trabajó mucho para la vialidad de aquí, que se terminó, el homenaje fue en el año 1927, y esta, si no me equivoco, es Avenida España. ¿Sí? Dije bien. España, perfecto. Bueno, pero queremos contarles mucho de este lugar, que fue fundado hace muchísimos años. La historia cuenta que ya había gente hace más de 350 años aquí viviendo, que fue creciendo, que fue ampliándose, que pertenecía a todo este sector, a la familia Giles, y que de a poquito se fue desarrollando. Los herederos de la familia Giles decidieron donar unas tierras, y bueno, esas tierras después fueron aprovechadas. Muy cerquita, ¿por qué Giles? Bueno, porque, digo, ¿por qué San Andrés de Giles? Por el patrón o San Andrés y Giles, por supuesto, por el nombre antiguo de los propietarios. Aquí está el arroyo Giles, que pasa muy cerquita, unas 10 cuadras aproximadamente de aquí, que identifica a este lugar. Pero les decía que cuando estaba terminando ese siglo XIX, empezaron a soñar con un oratorio, con una iglesia, un lugar para donde rezar. Y recién cuando comenzó ese 1800, en el año 1800 le dieron el permiso para que pueda construirse ese oratorio. Y en 1806, el 30 de noviembre, se, bueno, dio una misa por primera vez. Y a partir de ahí fue cuando este lugar, sí, este lugar, San Andrés de Giles, tomó forma y fue creciendo mucho más. Con la llegada del ferrocarril, se fue desarrollando y fue creciendo mucho más. El tema del ferrocarril, lo vamos a mostrar y charlar en un ratito. ¿Por qué? Porque estamos a mi derecha, por ahí ahora la cámara no puede mostrar, pero lo vamos a mostrar en un ratito muy bien. Está la vieja estación, una vieja estación que tiene muchísima historia. Vamos a hablar de historia, les vamos a contar, por supuesto, la comida típica de aquí. Vamos a tener mucho que tiene que ver con la producción de este lugar. ¿Por qué? Porque aquí se produce mucho de la ganadería, se produce mucho también lo que tiene que ver con la parte de hortícola. Muchísimo tenemos amigos. Pero Nico y Carla, les ha llamado la atención seguramente este magnífico lugar, este gran lugar. Hermoso ese lugar. Miren los colores de la pared, lo que es tan antiguo, los ladrillos, Nico. ¿Viste lo que es? Bueno, ¿te gustaría verlo por adentro? Porque acá la gente de Giles tiene una vida muy activa en este tipo de lugares, en los bares, en pulperías. Acompáñenme, vengan, que la cámara venga también. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir para adentro y vamos a observar cómo es un lugar dentro por dentro. Fíjense lo que son las lámparas que tiene. Impresionante la puerta. Miren lo que es la puerta. Una antigüedad tiene, recuerden que esto es de 1890, más o menos, cuando se terminó el siglo XIX. Nos vamos a ir para adentro, se mantiene intacto. Vamos que la cámara nos espera. Vamos a ir. Venimos para acá. Fíjense lo que es este lugar maravilloso. Levanto la cabeza, las paredes pintadas por la gente que ha venido. Ahí de acá uno viene, firma y pone algo. Escribe algo, deja un recuerdo. Una frase, algo que le parece. Que se haga tu voluntad y no la mía, dijo Fito Gallo el 11 de abril del 10. ¿Qué cobras corazón? Dice otro, el abuelo Tito. Bueno, y cada uno va dejando su mensaje. Esto es bien típico, bien regional, bien de aquí, bien lugareño. Es un lugar realmente espectacular. Y estamos con los muchachos, algunos de los que vienen todos los días y aquí está Carlito. Maestro, ¿cómo anda Carlito? Bien. Bueno, ¿cómo anda todo acá? Tranquilo, estas son algunas bebidas. ¿Podemos tomar algo? ¿Se puede arrancar? Dos de la tarde. Acompañame, ¿con qué? Una ginebrita. Ginebrita. Bueno, Nico, dos de la tarde, ginebrita. Va a ser una noche, me parece una tarde noche complicada. Dios querido. Acá te reciben así. Sí, vos acompañás. Yo creo que esa es tu bebida. ¿Sabés qué pasa, Nico? Acá en Giles somos todos guapos. Somos todos guapos, Nico, mirá. Mirá, a ver, dale, entonces arranca con la ginebrita. Bueno, un poquito, un poquito. Fondo blanco, me gritan de acá. Sí, por supuesto. Fondo blanco, Nico, me tomo un fondo blanco y esto me termino muerto. Vamos. No, no, acá adentro, acá adentro. Adentro, ¿qué? Adentro, vengan ustedes. Adentro ustedes, mirá, ya arrancó. Mirá, 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 Carlito. ¿Cómo hacemos para certificar que eso es ginebra? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que es ginebra? Yo me hago un fondo blanco. No sé, que lo haga y en media hora lo probamos. Un fondo blanco y después el programa lo sigue otro. El programa lo sigue otro. Él sigue Martín. Vamos, hombre, nos tomamos un y vamos por la otra. Vamos, salud, adentro, vamos, que viva los patios. Arranca. Nada, no. Que venga otra, hombre. No sé, me genera dudas. Otra no. ¿Dónde están las chinas? Que vengan las chinas, vamos, no hay chinas acá. Voy, voy, arro, arro, arro. ¿Qué pasa? Bueno. Arro, 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 arro. Sí, bájese el caballo, Este es un lugar científico. Aquí fíjense el espacio que tienen. Los muchachos, sí, los muchachos que vienen, se reúnen dos de la tarde, le están dando ya la cervecita. Tranquilos, otros por aquí también con otra cervecita. Bueno, es espectacular este lugar. Vamos a pasar una tarde genial, una tarde maravillosa. En un rato seguimos tomando ginebra y Tomás Paz de la Fuerte, está fuerte. Bueno, en un ratito seguimos con mucho más. Amigos, volvemos con ustedes. Bienvenidos a Giles, un lugar maravilloso, un lugar de amigos que nos han recibido realmente muy bien. Bienvenidos a la provincia de Buenos Aires. Esto Vivo en Argentina. Ajustense el cinturón de seguridad. Volvemos cuando quieran. Nicolás, Carla, volvemos con ustedes. Gracias. Gracias. Adiós.